Entrega del premio 5º Concurso Alto Palancia Emprende En la tarde de ayer se realizó en la sede de la Federación Empresarial del Alto Palancia la entrega del premio del 5º Concurso Alto Palancia Emprende dotado con 1.000 euros y entregado a las ganadoras del concurso Iris Buster y Valeria Paricio con el proyecto MECNES Artesanía El premio ha sido entregado por David Quiles, representante de la Mancomunidad Alto Palancia Alejandra Jimeno, representante de la Diputación de Castellón y Federico Lozano, representante de la FECAP La entrega del premio estaba previsto realizarse el día 2 de octubre del 2020 en el marco del 4º Encuentro Empresarial del Alto Palancia pero no ha sido posible debido a las actuales circunstancias producidas por la COVID-19 El concurso ha sido organizado por la FECAP, promotora del mismo en colaboración y con el apoyo de la Diputación de Castellón y la Mancomunidad Alto Palancia en la FECAP el primero en la FECAP el primer